Hemos sentido tus manos y nuestros ojos al mirar. Descubrieron a la Madre de toda la humanidad. Madre pues nos diste la vida con el sí de la humildad. En tu seno el amor vino a hacerse realidad. Hoy venimos, Madre querida, a cantarte y ofrecerte nuestra vida. Hoy venimos, Madre querida, a cantarte y ofrecerte nuestra vida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu Espíritu. Tenemos la alegría de contemplar hoy a Nuestra Señora de la Merced. Tan importante y tan querida para Barcelona. Como siempre, pidamos perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra a paz a los hombres que aman el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso. Señor, Hijo único Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor Dios nuestro, en tu admirable providencia quisiste que la madre de tu único Hijo que experimentase las angustias y los sufrimientos humanos. Por la intercesión de María, consuelo de los afligidos y libertadora de los cautivos, concede a los que sufren cualquier modo de esclavitud la verdadera libertad de los hijos de Dios. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. La lectura del profeta Jeremías. Aquel día, oráculo del Señor de los ejércitos, tropecé el yugo de tu cuerda, pueblo mío, y al exaltar las correas, ya no servirán a extranjeros, sino que servirán al Señor su Deu y a David su Rey que te suscitará. Y tú no temas, siervo mío, Jacob, oráculo del Señor, no te asustes, Israel, porque yo mismo te salvaré del país lejano a tu descendencia del país del destierro. Descansará Jacob sin turbación, reposará sin alarma, porque yo estoy contigo, oráculo del Señor, para salvarte. Palabra de Dios. Podemos responder todos juntos, Madre de todos los hombres, enséñanos a decir Amén. Madre de todos los hombres, enséñanos a decir Amén. Cuando el Señor cambió la suerte de Sion, nos pareció soñar. La boca nos llenaba de risas y la lengua de cantares. Madre de todos los hombres, enséñanos a decir Amén. Hasta los germines decían, el Señor ha estado grande con ellos, el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Madre de todos los hombres, enséñanos a decir Amén. El Señor cambia nuestra suerte como los permedos de Negev, los que sembraban con lágrimas y cosechaban entre cantares. Madre de todos los hombres, enséñanos a decir Amén. Al ir iban llorando, llevando la semilla, al volver vuelven cantando, trayendo sus gabillas. Madre de todos los hombres, enséñanos a decir Amén. Lectura de la carta a los hebreos. Hermanos, tengamos fijos los ojos en el que inició y completa nuestra fe Jesús. que renunciando al gozo inmediato, soportó la cruz sin miedo a las bendiciones. A ver algo aquí. Y ahora está sentado a la derecha del Padre, y contando de todo el soporte de la posición de los pecadores, y no os cansen de perdir gracias. Todavía no habéis llegado a la sangre que muestra pegue contra el pecado. Habéis olvidado la exhortación general que os hicieron. Hijo mío, no rechaces el castigo del Señor. Señor, no te enfades por su reimpresión. Porque el Señor repunde a los que aman y castiga a sus hijos preferidos. Aceptad la coronación porque Dios os trata como hijos. Y no me gusta cuando los recibimos, sino que nos duele. Pero después de pasar por él, nos da como fruto de una vida honorada y en paz. Por eso, fortalecer las manos débiles, reconocer las rodillas vacilantes, y caminar por una senda hasta que el pie cojo, en vez de restrecer, se cruzan. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya. ¡Aleluya! ¡Aleluya! El Señor esté con vosotros. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo había una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús estaba allí. Jesús y sus discípulos estaban también invitados a la boda. Faltó el vino y la madre de Jesús les dijo, no les queda vino. Jesús le contestó, mujer, déjame todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los sirvientes, haced lo que él diga. Había allí colocadas seis tinajas de piedras para la purificación de los judíos, de unos cien litros cada una. Jesús les dijo, llenad las tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les mandó, sacad ahora y llevádselo al mayordomo. Ellos se lo llevaron. El mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber de dónde venía. Los sirvientes sí lo sabían, pues habían sacado el agua. Entonces llamó al novio y le dijo, todo el mundo pone primero el vino bueno y cuando ya están bebidos el peor. Tú en cambio has guardado el vino bueno hasta ahora. Así, en Cana de Galilea, Jesús comenzó sus signos, manifestó su gloria y creció la fe de sus discípulos en él. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, siempre es un gozo celebrar a la Madre de Dios. Porque Dios quiso desde toda la eternidad que esta mujer bendita estuviese junto a él. Y hoy nosotros la contemplamos con este título precioso de Nuestra Señora de la Merced. Vocación y advocación que desde aquí, desde estas tierras, se extendió al mundo entero. ¿Por qué podemos decirle a María que es Nuestra Señora de la Merced? La principal merced, es decir, gracia, el principal don de Dios que ha venido a este mundo, ha sido uno solo, Jesús. Y Jesucristo vino a este mundo por medio de María. Pudo haber elegido tantas maneras, pero en su plan de salvación, quiso venir a este mundo tomando carne humana de María. Por eso es que ella es Nuestra Señora de la Merced. Porque la gran merced, la gran gracia, el gran de Dios, el gran don de Dios, Jesucristo vino por medio de ella. Y si uno se pregunta a qué vino Jesucristo, vino a dar la liberación, la redención a toda la humanidad. Por eso, contemplando a Nuestra Señora de la Merced, hoy día podríamos pedirle al Señor dos regalos. El primero, todos nosotros partiendo por quien habla somos pecadores. Ciertamente, se nos perdonó el pecado original en el sacramento del bautismo y se nos dio la gracia para poder vivir cristianamente. Pero el pecado y sus consecuencias siguen allí y nos hacen una y otra vez sentir esa cadena que nos amarra a el pecado. Tantas veces nos sucede lo de San Pablo que no hacemos aquello que queremos o hacemos aquello que no queremos. Hoy podríamos pedirle de todo corazón al Señor Jesús, por intercesión de Nuestra Señora de la Merced, que la principal cadena que rompa de nuestras vidas sea la del pecado. Quizás podemos detenernos frente a la imagen de ella y pensar en ese pecado que tanto nos incomoda. Ese vicio, esa caída, esa fragilidad que una y otra vez le pedimos al Señor que nos libre. Hoy podemos gritarle nuevamente de corazón por intercesión de María, Señor, líbrame de este pecado, de esta cadena. Y la segunda actitud que podemos pedirle al Señor Jesús por intercesión de Nuestra Señora de la Merced es vivir nuestra fe de tal manera que el que entre en contacto con nosotros se sienta liberado. Me explico. Hay un modo de vivir la fe que hace mucho daño, que es aquel que vive la fe juzgando. Mirando en menos, criticando. De alguna manera era lo que le sucedía a los escribas en el Evangelio. Vivían la fe del Antiguo Testamento amarrando cargas pesadas en las espaldas del otro. Y los hacían vivir la fe como esclavos. ¿Cuánta gente hoy tristemente se aleja de nuestra iglesia porque el testimonio que quizás yo o que quizás le damos, en vez de ser de un testimonio de vivir felices en la libertad de quien se sabe amado por Dios, es un testimonio de vivir oprimido. Entonces, pidámosle al Señor entonces la gracia de que nuestros amigos, amigas, de que nuestros familiares y todo aquel que se cruce con nosotros en el camino pueda sentir que nuestro testimonio de fe, en vez de oprimirle, lo libera, le atrae, lo planifica, le invita a ser feliz. Eso hizo Jesús, que no vino a condenar, sino a perdonar. Que Nuestra Señora de la Merced entonces interceda por todos nosotros para que podamos vernos fortalecidos en la lucha contra nuestros pecados y podamos dar un testimonio de aquella fe que Jesucristo nos enseña, la fe verdadera de aquellos que saben vivir en la libertad de los hijos de Dios. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto, sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí venía a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. En este día de Nuestra Señora de la Merced, dirijamos confiado a nuestra oración a Dios Nuestro Padre. Por toda la Iglesia, por los pastores, el Santo Padre, el Papa, nuestro Obispo y todos los bautizados, para que, contemplando el ejemplo de María, podamos ser fieles al mensaje de la Palabra de Dios, mensaje de amor y de libertad. Roguemos al Señor. Por todos los que viven esclavos a causa de las guerras, a causa del dolor, a causa del abuso, a causa de las discordias, para que puedan encontrar en Cristo motivo de esperanza, paz a sus corazones, y en la Iglesia, personas que los atiendan con generosidad. Roguemos al Señor. Amén. Por todos nuestros hogares, para que, por intercesión de Nuestra Señora de la Merced, el amor de Cristo, que ha venido a traernos plenitud y felicidad, inunde nuestras familias y las llene de fe. Roguemos al Señor. Por cada una de las intenciones que traemos en nuestro corazón. Padre, tú conoces lo que está en el corazón de cada uno de estos, tus hijos e hijas. Hemos venido con amor a honrar a tu Madre, Nuestra Señora de la Merced. Acoge estas nuestras intenciones, que te las presentamos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 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 Orad, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Amén. 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 Mira, Señor, las ofrendas que te presentamos para anunciar la muerte y resurrección de tu Hijo. Concédenos que aumente nuestra paz y nuestra libertad cada vez que celebramos estos misterios. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Amén. Levantemos el corazón. Amén. Muchas gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y rechazada. En verdad, es justo darte gracias. Es bueno cantar tu gloria, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Te alabamos y te bendecimos por Jesucristo tu Hijo en esta celebración de la bienaventurada Virgen María. Ella, como humilde sierva, escuchó tu palabra y la conservó en su corazón. Admirablemente unida al misterio de la redención, perseveró con los apóstoles en la plegaria, mientras esperaban al Espíritu Santo, y ahora brilla en nuestro camino como signo de consuelo y de firme esperanza. Por este don de tu amor, unidos a los ángeles y a los santos, te entonamos nuestro canto y proclamamos tu alabanza. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo, llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro Obispo Juan José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, Nuestra Señora de la Merced, su Esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Recordamos hoy el descanso eterno de Pérez, Suñé y Tóces. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Digamos juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, llevamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Una palabra tuya bastará para el Señor. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me aparte de ti. Amén. Buena Madre estoy aquí, quiero rezar, te quiero hablar. Buena Madre has sido tú, con sencillez, creyente fiel. En tu regazo quiero estar cerca de ti. Como un pequeño te daré, todo mi ser, acértalo. Buena Madre, nuestra buena Madre. Buena Madre, nuestra buena Madre. Buena Madre, veo en ti, a la mujer llena de Dios. Buena Madre. Buena Madre, por la fe sabes vivir la oscuridad. Buena Madre, mira tus hijos caminar, buscándolos. Mira la angustia y el dolor, danos tu fe, acógenos. Buena Madre, nuestra buena Madre. 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 A nadie más que a Él No penséis en nadie En nadie más que Él No penséis en nadie En nadie más que Él No penséis en nadie En nadie más No penséis en nadie En nadie más No penséis en nadie En nadie más que Él Porque sólo Él Os puede sostener Porque sólo Él Os puede sostener Porque sólo Él Y nadie más Porque sólo Él Y nadie más Porque sólo Él Os puede sostener Oremos Habiendo participado Señor de los dones De tu mesa Te pedimos Que los que hemos celebrado Esta fiesta En honor de María Madre de los cautivos Nos veamos siempre libres De toda esclavitud Y de todo mal Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Esté con vosotros Y que por intercesión De Nuestra Señora De la Merced Os bendiga Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Hemos celebrado La Santa Misa Podéis Ir en paz Hoy traigo Mi canto A una mujer Ella lo fue todo Y nada la ves La siento muy dentro Y aunque no la ves Deja que te diga Lo preciosa que es Ella es más clara Que el agua al correr Desde la montaña Hasta el valle Y yo sé Ella me ha llevado Delante de El que creó El agua Que yo veo correr